Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Alamo, Patricio Fernández y Rafael Gumusio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Fome, fome. Sí. 8.01 de la mañana. Así es, día jueves 14 de mayo y frío sobre la capital. Ah, ya hace mucho frío. Bueno, hoy día también amaneció oscuro. Mañana también parece. Y parece que mañana también, según nos avisan, mañana también amanecería oscuro. Parece que todo el año va a amanecer oscuro. Parece que el ministro, el subsecretario Alegui, le gustó esto. De amanecer en la oscuridad más total. Por favor, no se despierten temprano. Puede ser esta cuestión, efectivamente... Nos va a dañar. Esto nos va a dañar enormemente. Puede ser que hemos entrado como en un ambiente aleguiano. Sí. ¿A cuánto? Está oscuro por Alegui. Ah. Alegui el que... Hemos entrado en la era Alegui. Alegui decidió que el día durara más horas, más solas. ¿Pero por qué dicen que fue Alegui? Porque fue Alegui. No, no, no puedo... No recuerdo que decía Alegui. Te podía mentir, pero fue Alegui. Desde que Alegui tomó como el poder que amanece oscuro. Van a ver oscuridad en la mañana. Voy a buscarlo, porque tengo la sensación de haberle escuchado al ministro Máximo Pacheco. Y han aumentado mucho también los murciélagos. Pero a la señora Alegui nunca le escuché el tema. Yo le escuché el tema a Alegui. Y han aparecido montones de murciélagos en distintos lugares. Van a poder amanecerle. A la señora Alegui yo tengo el placer de conocerlo y... Yo también. Pero es que estamos diciendo cosas malas. Sí, tanta oscuridad. No, y Batman. El Señor de la Noche. ¿Te gusta Batman? ¿Puede ser esa la onda? ¿Cuál? Soy Alegui. En la oscuridad voy a empezar a hacer todo. A ver, me gusta, me cae bien. ¿Te gusta Batman? No, me gusta, me cae bien Alegui. Y me lo imagino viviendo en una cueva. Yo quería que fuera el ministro del interior. O sea, no me puede caer mejor, pero... Oye, ahí está la oscuridad. Ahí van a resolver todos los problemas. ¿A quién no le gustó lo que está haciendo la presidenta? A ver, la oscuridad llega y cambia todo. Ya, vamos a la noticia. Hoy día es San Matías. Oh. Oh, el día de las polis. Está lleno de Matías. Es San Matías. La mínima de cinco. Está lleno. Hay tanto que saludo a todos. La máxima de veinticuatro. Claro, cariños a todos. Matías Wocan. Saludamos a... ¿Fue a Alegui? Fue a Alegui. Sí. Ah, Alegui firmó el decreto de ahora oficial por el cambio de hora. Hemos entrado en la ira a Alegui. Oscuridad, oscuridad, oscuridad. Para no saber las cosas, mejor un poquito oscuridad. La mínima de cinco, la máxima de veinticuatro. Y estará oscuro buena parte del día. Gracias a presidente, señor Alegui. Al subsecretario Alegui. A un mes de que la presidenta lo ratificara en el cargo, Michelle Yorrat genera tensión en el gabinete. El ministro de Hacienda aclaró ayer que la permanencia de Jorrat en el cargo de... ¿Cómo le dice usted? ¿Jorrat o Yorrat? Yorrat. Yorrat. Yo le digo... Pero pongámonos tan puerto para que... Yo le digo Jorrat. ¿Rorrat? Yorrat. Yo le digo... ¿De dónde viene ese apellido es paisano? Bueno, no sé. El ministro de Hacienda aclaró ayer que la permanencia de Jorrat en el cargo dependía directamente de la presidenta Bachelet con la opinión de Rodrigo Valdés. Y el subsecretario del Interior, Mahmoud Alegui, del que hablaban los muchachos acá esta mañana, declaró que la promesa de campaña que hizo la presidenta Michelle Bachelet es el proceso constitucional y no una asamblea. Mientras tanto, senadores de la democracia cristiana piden que el gobierno precise los alcances de este proceso constituyente. Todo esto partió por las declaraciones del ministro Jorge Burgos, que partió aclarando este tema. Se está sincerando la historia, ¿no? Se está empezando a hablar con sujeto y predicado. Durante la próxima semana, el operador político Giorgio Martelli deberá declarar ante el Ministerio Público. El recaudador de campaña está siendo investigado en el marco de la querella que presentó el servicio de impuestos internos por delitos tributarios y evasón de impuestos a donaciones. Y también tenemos que el caso Cabal logró un acuerdo para poner término a la querella por estafa, según informó el diario La Tercera. La empresa de Natalia Compañón y Silca, propiedad del empresario Hugo Silva, firmaron ante notario la escritura que da por finalizada la acción judicial contra Cabal. Este trato consiste en que la empresa de la nuera de la presidenta no va a cobrar el cheque de los 2.000 millones y recibirá en cambio 1.000 millones y una propiedad. ¿Qué significa esto? ¿Cuánta plata va a ganar? ¿No va a ganar plata? 1.000 millones. No va a recibir los 2.000 millones que tenían, que era parte, digamos, de la pasadita. La pasada. Eran 2.000 millones, este cheque estaba requisado. Pero, ¿cuánto pagaron? Porque si recibe 1.000 millones, ¿alcanza a ganar algo, no? ¿Cómo es esa historia? ¿Alcanza a ganar algún pésito? Porque cuando tuvieron... Porque hay un diferencial. La propiedad no se la regalaron. La compraron. Pero entiendo que ese diferencial eran 2.500 millones y ese cheque nunca llegó al bolsillo de ellos, sino que estaba requisado. Correcto. ¿Ganan 1.000? ¿Van a ganar 1.000 millones y una propiedad? ¿Van a ganar 1.000 millones y se quedan con la propiedad? Sí. Y otra propiedad. ¿1.000 y otra propiedad? La negociación es que también... En vez de 2.000, ya. 1.000 y otra propiedad. Bueno, está bien. El presidente ejecutivo del Banco de Chile, Pablo Granifo... Nunca había conocido como él conocía a Granifo. Ya, por ejemplo, el tal, po. No conocía. Como Granifo. Pablo Granifo declaró por dos horas ante el fiscal Luis Toledo por la investigación en torno al millonario préstamo de la entidad a la empresa de Natalia Compañón. Luego de salir de la fiscalía, afirmó que el negocio era lícito y que se encontraba tranquilo. Y la comisión investigadora por el caso Cabal rechazó enviar el cuestionario propuesto por la UDI a la presidenta Michelle Bachelet. Tras una intensa discusión, los diputados de la nueva mayoría se opusieron a enviar el documento a la mandataria y afirmaron que esto solo pretende enlodar su imagen. El canciller Heraldo Muñoz aclaró que Perú tiene el derecho de mandar las comunicaciones que estimen convenientes a la Corte Internacional de Justicia de la Haya tras ser consultado por los dichos del mandatario peruano Ollanta Humala. Según el país vecino, Chile habría denominado como punto uno el inicio de la frontera terrestre con Perú en los documentos que presentó a la CIJ. En la Haya no hay que querer saber nada con Chile. Justo cuando van a ponerse a descansar, se van a sacar las pelucas, se van a poner a remojar las patas, llegan los peruanos de nuevo a hablarles de Chile. Estas declaraciones del canciller, ojo, tienen que ver con declaraciones que hizo el presidente peruano Ollanta Humala hace dos días atrás. Ollanta. Ollanta, que un poco se puso en la línea boliviana y por lo tanto esto complicaría la estrategia chilena. No, al revés. ¿Qué dijo la línea? ¿De qué hablo de Bolivia? No, no, lo que ellos dicen, o sea, cuando aquí se decide algo, Perú tendrá algo que decir respecto del caso de... Eso ayuda a Chile. No, me parece que sea tan claro que ayuda a Chile. Eso ayuda a Chile. Pero aquí lo que estamos hablando con el punto uno, estamos hablando del hito, de los líos con Perú, estrictamente, ¿no? Sí, pero también Ollanta Humala se ha referido hace dos días también a la situación boliviana. A nivel internacional, también tenemos noticias porque el Vaticano va a firmar un acuerdo para reconocer a Palestina como Estado. El documento, que fue acordado entre ambas partes, establece los derechos de la Iglesia Católica sobre el territorio. El hecho se concretaría durante los próximos días cuando el presidente palestino, Mahmoud Abbas, visite la Santa Sede. Por su parte, Israel manifestó su decepción. Importantísima esta noticia desde el Vaticano y el rol que juega el Papa aquí. ¿Y los derechos de la Iglesia Católica sobre qué territorio sobre Jerusalén? Lo que va a reconocer el Papa... Establece los derechos de la Iglesia Católica sobre el territorio. Eso es lo que tenemos aquí escrito en este párrafo. ¿De qué? ¿De qué he dicho? No entiendo. ¿La Tierra Santa? No entiendo. ¿La Tierra Santa? Sí, por supuesto. Belén. ¿Cómo se llama? Pero en Belén, cuando muchos tienen un rincón en esa iglesia que además, si no me equivoco, es bizantina. Ya, pero igual es nuestra. Igual ya, igual también. Tras el nuevo terremoto de Nepal de 7,3 grados, la cifra de fallecidos se aproxima a 100. ¿Cómo no eran muchos más? El nuevo, el de ahora. Ah, el nuevo. El nuevo terremoto. Ah, ya, chuta. Mientras tanto, las autoridades siguen buscando el helicóptero estadounidense desaparecido con ocho personas a bordo que realizaba tareas de rescate en la zona afectada. Oye, el apellido de Llorate es libanés. Es libanés, ¿no? Tiene cara de libanés. Sí, pero segundo apellido es francés. Se llama Llorate de Luis. Bolivia busca socios. Podrían ir haciendo genealogía aquí. Muy importante esa cosa. ¿Cuál es tu raíz? Yo soy vasco por los dos lados. ¿Y qué pasa con tu lado boliviano y todas estas cosas? Son vascos, pero que llegan a Bolivia. Ya, pero no hay que ver con Bolivia, tú vasco. O sea, son vascos, claro, en Bolivia, seguro que alguna aymara debo tener por ahí. En alguna parte de mi elenco de enanos. ¿Y tú, Pato? Fernández, hijo de Fernando. Ya, pero tú eres español. Y por los chavos, ¿qué hijo de Chávez? Español chavista. Bolivia busca socios para salvar sus 16 barcazas y dos remolcadores a punto de ser subastadas en China por deudas de almacenamiento. El ministro boliviano de defensa, Reimi Ferreira, declaró que el gobierno analiza posibles acuerdos con las empresas privadas para pagar el almacenaje y traslado de las naves a Bolivia. ¿Un barco? Surgen interrogantes sobre la supuesta ejecución del ministro de defensa de Corea del Norte. La agencia surcoreana de inteligencia aseguró que aún no ha verificado el fusilamiento de Jong Jong Chol. ¿Parisea valiente de Jack Chong Chol? No se sabe, ¿eh? Prima hermano, entiendo. La cual fue anunciada por este organismo. Oye, a propósito de eso, ¿no? Lo matan. Qué miedo entrar en el gobierno. Lo que se señala en la prensa internacional es que las purgas de Kim Jong Un es que hay 70 altos funcionarios que fueron ejecutados en tres años. ¿70? O sea, que la ejecución del ministro de defensa norcoreano, de la que informaron los servicios de inteligencia surcoreano, es la última en una lista que ya había sido muy larga. Según Seúl, para firmarse en el poder, este señor Kim Jong Un, que ustedes se deben acordar porque tiene un peinado muy especial y es un poquito rellenito, ha ordenado la muerte a 70 altos funcionarios en los poco más de tres años que llevó al frente. Hay que ser muy tonto para tener ambiciones políticas. Para tener ambiciones políticas en norcorea. Se parece un poco a lo que se pasa acá sin muerte, ¿ah? Pero lo que le hicieron a Arena y a Pinalillo se pareció... Oye, es verdad lo que contaban de Arena. ¿Qué cosa? No tenía ni idea. ¿Ah? No tenía ni idea. Que llegó, claro, que cuando salió y volvió, es porque llegó en la mañana y ahí le informaron. Sí. O sea, él se había acostado con la convicción. Pero a Álvaro Elizalde le avisaron 20 minutos antes de entrar al salón, al ministro, al vocero. Sí, me parece que a Arena se le... Se descompuso. Se descompuso, pero estaba totalmente seguro de quedarse. Total, 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 totalmente seguro. Llegó en la mañana, lo vimos, lo vimos. Pero ojo, porque no llegó con tan buena cara. No, sí llegó con buena cara. No, no, no llegó con buena cara. Llegó con así, bueno, es que es difícil saber la cara de la persona que tiene los ojos un poco... que miran direcciones distintas. No, no. Pero llegó... ¿Es turno, Arena? No, tiene un problema en un ojo. Sí, bueno. Tiene un ojo como muerto. Pero entró... Pero Belisario Velasco también tiene un problema en un ojo. Y también es imposible saber lo que le pasa en la cara. O sea, tenés que preguntar. Bueno, pero a ver, ya... Bueno, entró, fue ese, fue temprano, le dijo, llega temprano, le dijo la Presidenta. Llegó temprano. Todos estos son rumores, no estuve ahí. Pero, y le dijeron, ¿sabes qué tal? Tenés que irte, tenés que irte. ¿Quién te contó a ti esto? Yo también lo escuché, yo también escuché este botón. Y ahí fue, ahí el tipo se... Si no estamos mintiendo. Esa sería la razón por la cual entonces él entró a la moneda de temprano y salió y cruzó a su ministerio y después volvió. Si eso es verdad, es ser lo más desasosegante que hay. O sea, terrible, ¿no? Porque llegar en la mañana seguro que esa fase... Bueno, a Lizalde le pasó exactamente lo mismo. Y además porque se sienten muy víctimas, porque sienten que lo que Cipe Chile hizo es una canallada, porque todo lo que dice ahí es mentira. Según piensan ellos. Según piensa quiénes. Arena. Arena dice que estos son todos invenciones de Mónica González y Pedro Ramírez, que fueron los que firmaron en el artículo. Y que no hay un solo dato real. Y no hay conflicto en impuesto interno. Claro, y todas esas cosas que son... Estamos hablando de una nota que apareció publicada el día viernes pasado, que habla de una presión de Interior y del Ministerio de Hacienda para postergar la querella contra Martelli, y eso provocó un quiebre en el servicio de impuesto interno. No es una tesis, en todo caso, sino que aquí viene un relato periodístico como con reuniones, bastante acotado con presiones. Y lo que sí quisiera decir es que la sospecha respecto de que el señor Jorrat, o Jorrat, como le dicen algunos, podía no estar ocupando la misma manera y el mismo criterio de funcionamiento como lo hizo en el caso Penta y otro, no era algo nuevo. Evelyn Matei venía señalando y denunciando que Jorrat no estaba actuando con la misma vara en el caso Martelli. Y por lo tanto, las sospechas de presiones... Y ayer, ojo, ayer el ministro Jorge Insunza, nuevo secretario general de la presidencia, dijo que no hay excusas para lo que hizo Jorrat. Por lo tanto, hay un tensionamiento y son dos versiones encontradas. Pero parece que fue sorpresivo y dolorosísimo. Es que este... ¿Cuál cosa? La arena. La arena, y lo que sale también, pero... Claro, no lo hay. Es que en el caso de arena, yo creo que este reportaje ayudó mucho en su caída. No, ahora lo que... No, solo ayudó. Fue decisivo. Pero hay una cosa que justificaría esta cuestión. No, yo creo que estaba... Bueno, estaba en la cornice. Estaba a punto ya, sí. Estaba más afuera que adentro. Pero el secreto que se mantuvo con este gabinete, casi que habría que decir que solo es explicable con que a varios, con que a estos que se iban les dijeran en la mañana. Porque los que no sabían eran los que... Siempre han sabido todo. Los que siempre han sabido todo. Claro. Es que eso es lo más impresionante y doloroso para ellos. Siempre han sido parte del círculo de consejo de la presidenta antes de ser ministro, antes de... En la campaña, antes de la campaña. Y de repente verte desfenestrado, no solo de tu ministerio, sino verte desfenestrado de la cercanía con la presidenta, de cualquier tipo. Porque ellos pensaban que quizás la presidenta iba a negociar. Los podía echar. Pero los podía echar con su complicidad. O sea, podía decirles ahí que... Conversarlo antes. Ahí que te va a tener que ir, no sé qué. La persona señala que ella lo hizo con Rodrigo Peña y Lillo. Se habría reunido previamente el día jueves, antes de la entrevista con Don Francisco. Le habría dicho que esto era lo que ella quería hacer. Parece que Peña y Lillo le dijo que le parecía una locura haber hecho ese anuncio ahí. Y se volvía a juntar con él. O sea, Peña y Lillo estaba al tanto. Pero espérate. Pero ahí hay una cosa que lo justificaría totalmente. Y es que desde el momento que ella anuncia cambio de gabinete, era cambio Peña y Lillo. O sea, al decirle... Los otros quedan como abiertos. Pero al decirle a ella Peña y Lillo... Claro, o sea, no se podía callar. Era como comunicarle a Peña y Lillo por la tele con Don Francisco que te voy a echar. Así que... En cambio los otros, de ahí ven adelante, viene un plan mayor que no estaba enteramente resuelto. No, y yo te puedo asegurar que Peña y Lillo no tuvo nada que ver con el diseño del nuevo gabinete. No, claro que no. No, pero eso no lo ha insinuado a nadie. No, es muy doloroso. Este gabinete es el reemplazo del diseño de Peña y Lillo. Sí, pues sí. Total. El fin del diseño de Peña y Lillo. Y el fin también del diseño o de la bajada programática que tenía Alberto Arena. Sí. La presencia de Rodrigo de Valdés en Hacienda viene a entregar las certezas que Arena no pudo entregar al mundo empresarial ni al mercado. Y Burgos vino a generar las conversaciones que Peña y Lillo no estaba generando. Exactamente. No, estamos claros que esto no fue... Cuando hay gente que dice esto son sillas musicales... No es verdad eso. No es entender el perfil de cada uno de los que salen o de los que entran. Este es un cambio muy profundo de la segunda etapa de Bachelet. Más política. Lo mismo que la edad. Probablemente con más realismo político. Yo no digo que el programa no siga siendo la Biblia, pero... Muy parecido la vez pasada. Sí, tal cual. Pero en otro país... Solo que... Mira, en otro país y menos manejado por los partidos. Sí. La vez pasada el cambio lo hicieron en buena medida los partidos. Esta vez lo hizo más ella. Lo que encuentro sorprendente, digamos, en esta cadena de equívocos en la cual el gobierno ha sido parte, protagonista y casi alimentador de su propia hoguera, es cómo hoy el foco de las irregularidades, de las sospechas, de si las cosas están bien hechas o no, de los trasvasajes de dinero y financiamiento de la política, hoy están puestos y centrados totalmente entre el gobierno y el mundo de la centro-izquierda, y como que no pasara nada en la derecha. No, acaba de ser... Sí, Jovino Novoa está recién formalizado. Está... Tiene... Hasta las masas... No, estoy pensando comunicacionalmente. Ah, ven en temas. O sea, ojo, ojo con el caso de Jovino Novoa. O sea, estructuralmente, el tronco que tiene el tema del reportaje ese de CIPER, y que dice que hubo presiones de arenas y de interior para... Claro, es la exculpación de Jovino Novoa. O sea, lo esencial ahí es que aquí se habría condonado el 55% de la deuda del señor Jovino Novoa. Esa es la parte más escandalosa del acuerdo. No solamente que presionara al señor Jorrat para que no pusiera la querella al señor Martelli. El posible acuerdo. El posible acuerdo. Aquí está dado como... Lo estaba releyendo, ¿ah? No está dado como un posible acuerdo. Sí, pero parece que es más latido que lo que sale ahí. No. Pero entonces, lo que me llama la atención es cómo el gobierno termina. Porque ahora lo que viene es la formalización al señor Martelli. Señor Martelli, que era el recaudador de dineros, y yo creo que seguramente no era el único ni el más importante recaudador de las campañas de ese mundo, Nueva Mayoría, Concertación, etc., va a ser formalizado él como persona. Martelli ha dicho, mira, yo no me enriquecí personalmente. Yo no soy un hombre que... Los recaudadores no se enriquecían personalmente. Ah, que yo tenga una casa en Miami y un Jaguar instalado en la puerta o un Lexus. No se empobreció tampoco. Entiendo, no sé. Pero él es un tipo con bastante clase media, y es un profesional como... Parece que es un profesional... No era un chanta que no tenía nada. Es un tipo que ha escrito libros respecto a lo que él hace. Geógrafo. Geógrafo, pero no, pero como muy bueno en su área. En este ámbito de la historia, no sabemos de alguien que se haya enriquecido. Eso hay que buscarlo por otro lado. Pero lo delicado entonces es que Martelli dice... Todavía, no puedo estar diciendo que nadie se haya enriquecido, pero todavía en todas las noticias que conocemos no sabemos de ninguna que hable de enriquecimiento. Ya, pero para volver al punto Martelli, tenemos entonces ahora un servicio de impuestos internos que se crea ya contra este recaudador, y él dice, a ver, buena onda, yo no me enriquecí con esto, lo hice porque sentía que era un tema político, él relevó el tema de los operadores políticos, la importancia, pero yo solo no voy a caer. Porque si Martelli finalmente es juzgado él como persona, y no se investiga... ¿Cómo lees tú eso que estás diciendo? Yo creo que es la única manera que se puede leer. A ver. Somos un pulmón. Somos varios. O sea, es lo que pasó con Hugo Bravo también. En algún momento alguien tira el mantel, y cuando tira el mantel, uno no sabe cuántas copas caen, cuántos platos se quiebran, y cuántas botellas de vino se revientan. Claro, no, te lo preguntaba, porque habrían como dos... Uno al tiro podría imaginarse dos caminos para pensar eso. Uno es decir, yo no soy el único, aquí hay otros recaudadores. O sea, hay otros martelis. Sí. Y la otra, por imaginarse, que eso es verdad además. O sea, tú la Claudia decías recién, ¿no? No es el más importante. No, hay otros que han recaudado y recaudan más plata. Y además que aquí hay otra cosa por poner sobre la mesa, así como parar la pelota. Y recaudar plata no es un delito. O sea, las campañas políticas para existir necesitaban recaudar plata. Y las personas, y muchos de los que colaboraban en esa misión recaudadora de plata, se sentían muy orgullosos y lo sentían poco menos que un favor social a la democracia chilena. Otro asunto es cómo se desarrolló esto y con qué artes turbias. Pero bueno, una de las cuestiones es, no es el único, hay otros. Cada uno de esos otros dice más o menos lo mismo que Martelli. Dice, yo apenas recaudaba aquí un poquitito nomás, no tengo por qué cargarme la mano a mí. Pero la otra es en qué consiste cada una de estas cosas recaudadoras. Porque hasta aquí pensamos en Martelli como Martelli. Quiero decir, como si a él se le ocurriera estar haciendo esto y como si esa empresa que él administra tuviera por responsable número uno a Martelli. Claro. Y falta, ahí faltaría volver. A ver, a Martelli se le encargó esto, la sociedad esa se la pidieron, o sea, él está respondiendo a una instrucción de otros, ¿de qué se trata eso? Ahí es donde viene, yo creo, el... Sí, pero yo me preocupa más lo que dice la Claudia. ¿Qué? ¿Cómo el gobierno y el nuevo gabinete no han cambiado en ese estudio? Y pensé que deberían tener más habilidad porque ¿cómo siguen teniendo la pelota en sus pies? Bueno, todavía no sabemos lo que no van a hacer o no. Yo creo que es un tema ultra importante. Hoy hicieron lo de llorar, entonces queda la impresión de que llorar está metido con... La sospecha hoy está puesta enteramente en el gobierno y la nueva mayoría, en cuanto presionan impuestos internos, en si acá se está tratando de tapar información. Está toda la presión puesta ahí y se nos olvida que hay otras personas que finalmente están siendo, han sido no solo formalizadas, investigadas por evasión tributaria, forward. Digo, esto es una bomba que salpicó a todo el arco político y me llama la atención la poca destreza del gobierno por llevar a su raudal todo. Claudia, la arista política, que es muy vistosa, no es nada. Eso no es el problema. El problema es la arista económica, o sea, son los funcionamientos y ahí la palabra los poderosos de siempre, ¿verdad? Es perfectamente aplicable, o sea, no le están diciendo a la gente, saben que llevan años y años y años robándole a usted su impuesto, robándole a usted, usted va a un consultorio, se demora ocho horas en que lo atiendan, usted se muere de frío, hay gente que se muere todos los días por culpa, y eso ha sido porque el señor Ponce Lerú, con nombre abeído, y el señor Carlos Eugenio Lavín, y el señor se han enriquecido con su dinero y le han robado desde el bolsillo. Eso no se dice, porque eso sería populista, sería terrible, sería no sé qué, porque a mí me ha impresionado en esta vuelta, es que aquí en Chile hay discursos que no se pueden decir porque se acaba el mundo. ¿Cuál es? Cualquier cosa que sea, contra la ortodoxia, de lo que hay que... Yo creo que para Carlos Alberto Adela, no hay que para Eugenio Lavín, hoy día deben decir, gracias, gracias al gobierno, nosotros estamos en nuestra casita, detenidos, y estamos todos piolitas, lo más grave acá se llama forward. Que se hacían pinieres chiniques, acaban de requisar los computadores de agua andina, por los sueldos que... Y eso no pasó nada, no hay noticias. A propósito de agua andina, estoy leyendo en el diario El Mostrador que Andrés Saldívar emitió documentos tributarios mensuales a Aguas Andina entre el 2006 y el 2010. Claro. Que el senador de la ADC entregó varias boletas a esta empresa de capitales franceses y españoles y recibía 150 UFs en pago por asesorías legislativas. Lo reconoce el propio Saldívar. Era un tiempo en que no era parlamentario, ¿no? Entiendo que ese fue el periodo que no fue. No sé. Sí, creo que no. Pero cuando yo pago el agua, cuando yo pago mi cuenta de agua, que es bien abultada... ¿Pagas mucha agua? Es que tú no puedes tener esas piscinas de natación gigantes que tú tienes. Yo no quiero pagarle el sueldo a... ¿Cómo se llama? A Jaime Aguirre, que me cae muy bien. ¿A quién? A Jaime Aguirre, que me cae muy bien, pero yo no pienso que cuando pago el agua estoy pagándole. O cuando pago un MEA-FPE... Yo tengo las dudas que probablemente Jaime Aguirre tampoco sabía... No, por supuesto que no es así. Es más complicado que eso, pero... O le quiero ahorrar los... O le quiero ahorrar los impuestos a... A Sebastián Pineda. Yo no quiero hacer eso. Yo creo que eso... ¿Por qué, oye? ¿Por qué tú no querías? Porque no quiero ahorrarle los impuestos a... Él no me ahorró los impuestos a mí porque quiero ahorrarle el impuesto a él. O sea, todo eso, que es decir que la retroexcavadora no la puso Quintana, no la inventó Quintana, la retroexcavadora, no es necesaria, porque está todo retroexcavado. O sea, está todo abierto, están las tuberías al aire. Tenemos dos posibilidades, o volvemos a cubrir las tuberías como están, o cambiamos las tuberías para que el agua llegue, no se confunda con el gas y la cosa esté bien. Pero decir que el sistema está perfecto, y eso es lo que yo escucho frente al gabinete, es que en el fondo peinalillo y arena y todo eso hubiesen inventado un problema que no existía y hubiesen tensionado la cosa que iba súper bien y iba súper pacífica y que ahora llega un gabinete para volver a calmar las cosas. Pero como si se olvidasen que lo que todos estos panelistas y todos estos opinólogos quieren y piensan que tienen que hacerse en Chile se hizo durante cuatro años en el gobierno de Piñera y no tuvo ningún éxito. Y había protestas y había ruido. O sea, el giro hacia el centro, un gobierno moderado, un gobierno que respete más o menos los equilibrios macroeconómicos de siempre y los equilibrios macroeconómicos de siempre, se hizo en los cuatro años de Piñera y no tuvo ningún éxito y más encima había crecimiento económico. O sea, yo no sé, yo también creo en los hechos y creo que también la política no son no solo, pero no se ha suspendido la reforma o sea? No, no, no. Se terminó con que... No está hablando de lo que está haciendo el gobierno, no lo sé, está hablando de lo que la opinología de centro derecha... El análisis. El análisis. De todos los que quieren volver a la calma, volver a qué calma. ¿Volver a qué calma? Dígame cuándo, ¿cuándo hubo esa calma? No, no, no. Bueno, no, no. Volver a la calma yo creo que no tiene que ver con un recuerdo cercano, sino con un estado en el cual el mundo político encontró, aparejó sus pasos y podían venir tormentas y pedían pelear y la derecha y la centro izquierda y podían agarrarse, pero de alguna manera en algún punto se miraban a los ojos y había un acuerdo que estaba ahí en el fondo de los ojos. Hoy eso no está pasando porque hay una ciudadanía que le está mirando el fondo de los ojos a cada uno de ellos y porque hay una ciudadanía que dice, a ver señores, no se miren tanto porque aquí con la pura mirada me pueden hacer una reglín y yo no soy pavo. Hay una ciudadanía que no es de centro. La ciudadanía es de extrema izquierda y extrema derecha. ¿Extrema izquierda? De extrema izquierda y extrema derecha. Yo no encuentro que en Chile la gente sea extrema. No, la misma, te estoy diciendo que no es que... Ah, debería ser lo mismo, la misma persona puede estar en la mañana en la extrema izquierda y de repente pasa por el centro. Bueno, eso es complicado. Hay también lo otro que sigue dando vuelta en la mañana es un clima muy oscuro. ¿Tú Rafael eres de centro? ¿Tú Claudio eres de centro? Totalmente. Yo soy de centro. ¿Centro centro? ¿Lo más frafra que hay? ¿Lo más frafra que hay? Desde centro. El programa desde centro. Desde centro. ¿Y vos sos de centro? Yo soy de centro. Obvio. Obvio. Totalmente. Yo soy socialdemócrata. No, yo creo que lo otro que está ahí y que se huele y que probablemente tenga que ver con la cosa más anímica y que en política uno diría de qué sirve porque en política debiera empeorar la racionalidad pero lo anímico también influye mucho la sensación anímica que hay dando vuelta en la moneda por la salida de este equipo emblemático de Bachelet por la comilla la soledad probablemente que ya queda con un nuevo equipo que va a tener que aprender a trabajar por la muerte de esta secretaria de Peña y Lillo que era muy emblemática y querida al interior de la moneda hay un ambiente muy tristón muy duro oye el tema cabal ojo que lo que y Burgos al manifestar toda su admiración y pedía que continúe a Lewy en su lugar le pega también otro otro puntete otro codazo al Peña porque porque dice dijo tengo un gran colaborador en eso el subsecretario ha hecho una labor importante pero si yo les dije el día del cambio de gabinete lo primero que hizo Burgos y a Lewy es irse a reunir de inmediato se fueron los dos se reunieron de inmediato se miran y se entienden pero aparte de eso es políticamente una alianza buena es una alianza que representa la esencia de la dupla socialista demócrata cristiana o sea es súper esencial oye ojo con el caso cabal por todas razones no sé si se complica lo que hubo acá finalmente es que la empresa Natalia Compañón logró un acuerdo logró un acuerdo y con este famoso cheque que era el cheque que estaba retenido ok renuncia a los dos mil millones que estaban ahí y negociemos el fondo cabal lo que hizo fue pagó mil millones le costó mil millones sacar la querella de encima y se quedó con mil y con una propiedad y lo otro que venía en el mostrador ayer que yo no sé que lo escribió la periodista Jimena Pérez Villamil a la que le tengo mucho respeto imagino que es cierto es que hablaba y entregaba datos respecto de que la información que habría entregado Natalia Compañón de que tenía un abuelo detenido desaparecido no era cierta lo leíste lo leí también lo leí también ah sí pero como es la historia que estaban en informe pero era como que la jueza dobra el luxit que se ha dedicado a investigar casos de derechos humanos habría determinado que finalmente este señor habría muerto por un en la línea del tren no por detenido desapareció pero bueno que en el fondo lo que tiene que ver más bien tiene que ver con cómo se sigue especulando respecto de cuánta verdad o cuánta no verdad está en torno a la a la no era la presidenta ese es un punto yo creo que tiene que ver más con eso vamos a hablar en un ratito de otros temas de actualidad son 8.32 de la mañana no sé ustedes me encuentro que hay frío sobre la ciudad 5 a la mínima y a qué temperatura vamos a llegar Rafael según tú 24 grados en Santiago 24 grados en Santiago y acercándonos también al 21 de mayo la próxima semana ¿Estás en el pleno de brosa tú con el 21 de mayo? No, primera vez que lo digo estoy tomada estoy tomada lo que pasa es que creo que va a ser muy interesante va a ser muy interesante ese 21 de mayo con un nuevo equipo gobierno porque en el fondo tiene hoy día otra lectura superfilícate tienes que tratar de relajarte el mundo no va a no vamos a pasar no vamos a entrar ni en un desastre tranquila o sea el 21 de mayo va va a salir todo bien va a salir todo bien a lo planteo simplemente como una línea como una línea pero igual cálmate un poco con esta cuestión porque está ahí intenso relájate es un 21 de mayo más ya son varios aparte de Arturo Prat digamos ustedes van a los 21 de mayo al paraíso escúchalo yo desfilo soy reservista de la armada lindo soy reservista de la armada ¿y cómo es tu traje? la mascota de LL ¿y cómo es tu traje? mi traje de marinerito ¿marinerito? sí de marinerito y estoy cargado de submarino oye ha aparecido una tendencia una tendencia que me encantó ¿de algo? ¿qué? el fofisano ¿qué es eso? ah sí gente fofa muy muy bien la gente fofa o sea ¿de qué se trata esto? ¿eres un fofisano? ¿conocen qué consiste esa tendencia masculina? esto se trata a ver son hombres que son que van al gimnasio pero poco o sea que tienen su guatita no que no van no tienen que ir un poco pero son guatitos tienen guatitas me gustan a mí lo que pasa es que el six pack la cuestión de las calugas es lo más asqueroso que hay yo siempre lo encontré así mentiroso siempre lo encontré asqueroso siempre me he dicho siempre lo encontré asqueroso que mentiroso eres y ahora esa cuestión ya se hizo tendencia el burlarse a mandíbula batiente de los musculosos no puede ser tan fresco los fofisanos los fofisanos pato si pudiera vivir con un photoshop en la realidad que le hubiese dibujado las calugas es que yo tengo calugas pero pero en el subterráneo me dan vergüenza y las he escondido me he encargado de esconderlas por ver tú tienes calugas o sustancia es un poco más como una sustancia están de moda estos gorditos no es que no es gordito son sanos hacen un poco de deporte son 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 tienen un buen reales tienen un buen cuerpo pero toman su trago comen su comida no se niegan a los presidios y se descubrió que ejemplos de esto son ronaldo ya por ejemplo ronaldo que va a ser un fofisano es un fofisano pero si se tiene 500 calugas por centímetros se come 500 calugas al día pero no tiene y el otro es leonardo dicaprio que también es un fofisano y nosotros con rafael que somos también el típico chileno fofisano es que chileno fofisano no es lo mismo que el norteamericano fofisano acá el fofisano es un poco más fofi y un poco menos sano yo soy un perfecto fofisano perfecto porque soy gordo pero no me ha tocado estar al lado del rafael cuando en semáforo para un auto y le gritan fofisano y del nudo está tocado también córrete fofisano oye tengo un amigo un señor amigo en twitter que nos escucha siempre que dice que si me me pagaran por cada vez que yo digo ojo sería millonaria cierto y si te pagaran y si te dieran una yapa además por el i también i como vamos a empezar así porque puedo hacer la lista no puede 836 de la mañana ayer opinamos desde cero a propósito de Erika Silva y sus 3.700.000 en la oficina de Allende si los sueldos del gobierno están inflados o son apropiados y adivinen qué pasó inflados hay funcionarios y asesores sobrepagados para lo que hacen 89% y apropiados es una reducción justa del servicio público 11% que han sido los asesores que escuchan este programa oye y mira otra cosita sobre los fofizanos por qué son tan admirados y toda esta cuestión como sus cuerpos no son esculturales no es intimidante sacarse una fotografía a su lado o sea son acogedores en ese sentido y no solo en ese sentido son acogedores es bonito eso porque es generoso a pesar de que son considerados lindos en realidad siempre ellas serán el centro de atención con un fofizano eso también está bien o sea la minoca siempre la minoca y no el minoco y en eso consiste finalmente claro son más abrazables son más abrazables son más calentitos son más abrazables y las mujeres que salen con ellos saben perfectamente en lo que se están metiendo y no se sentirán defraudadas a futuro cuando se casen y tengan hijos y etcétera y le salga la pancita no te escucho Rafa Pamela Gil le agregaba un dato unas pocas cosas inteligentes que le he escuchado que es el siguiente que la guata tiene utilidades para la mujer ¿en serio? utilidades escritoriales no sé es muy temprano la guata puede ser como la lección 8.38 8.38 de la mañana para vestir la camiseta de la selección primero hay que ganársela para pagar por lo tanto con cualquier tarjeta Corbanca y participa por una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena para más información visita corbanca.cl Corbanca es el banco oficial de la selección cuando quieras decir te amo o lo siento puedes hacerlo por whatsapp pero si quieres hacerlo de una forma inolvidable hazlo con rosalinda.cl sorprende en cualquier ocasión con la confianza de sus repartos en el mismo día y notificación fotográfica de entrega florería rosalinda entregamos emociones vanidad admiración por tu primer mérito elevado a 3 Mazda presenta all new Mazda 3 Mazda Connect tecnología Skyactiv diseño Kodo all new Mazda 3 solo un Mazda es mejor que un Mazda respalde y garantiza DERCO dale a tu familia el espacio con el que siempre soñaron por eso NACO te invita a conocer su exclusivo proyecto Parque Brisas Norte en Chicureo Norte son 3 tipos de casas de 114, 112 y 91 metros cuadrados casas con 3 dormitorios y 3 baños escritorio y sala de estar en segundo piso visita su sala de ventas en Santa Filomena esquina Parque Brisas Norte Chicureo para más información entra a enaco.cl necesita organizar un viaje para su empresa Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile más de 200 especialistas dedicados a viajes de empresas reuniones eventos y viajes vacacionales Turavión 80 años viajando con usted infórmese en turavión.com escucha que estoy feliz con lo de los fofisanos si no se está tomado yo creo que deberíamos seguir hablando de esto y nada más 8.40 de la mañana haremos un análisis más profundo de los fofisanos en Radio Cero desde cero Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile más de 200 especialistas dedicados a entregar la mejor solución para los viajes de su empresa reuniones eventos y viajes vacacionales pertenecemos a la red global HRG con presencia en más de 120 países lo que nos permite entregar los más altos estándares en implementación de programas de viajes corporativos y tecnología de vanguardia siempre apoyados por nuestros business managers Turavión 80 años viajando con usted infórmese en turavión.com En Radio Cero son las 8 41 minutos Porque pensamos en tu comodidad y la de tu familia Enaco te invita a conocer la nueva etapa de su proyecto Parque Brisas Norte ubicado en Chicureo Norte con urbanización subterránea rápidos accesos y tres tipos de casas de 114, 102 y 91 metros cuadrados con amplios terrenos tres dormitorios principal en suite dos baños completos más baño de visitas y sala de estar en segundo piso visita la sala de ventas en Santa Filomena esquina Parque Brisas Norte Chicureo Espacios para vivir mejor Eso es Enaco Eso es diseño sustentable Entra en aco.cl Mi amor al final encontré las botas que andaba buscando mira que lindas ¿no? ¿Y las pagaste en efectivo o con tarjeta? Eh... con tarjeta ¡Gol! Paga todo con cualquiera de tus tarjetas Corbanca y participa por una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena Mientras más las uses más posibilidades tienes de ganar Corbanca Somos el banco oficial de la selección Infórmate de las condiciones de esta promoción revisando las bases publicadas en www.corbanca.cl Estás en el semáforo cuando aparece el All New Mazda 3 con el que tanto sueñas Piensas en el diseño de tu auto y no se compara con su diseño o codo Miras tu radio con entrada de cable auxiliar y está a kilómetros del sistema Mazda Connect El semáforo cambia y sientes como la performance y eficiencia de su motor Skyactiv hacen que desaparezca en segundos frente a ti Entra a Mazda.cl slash 3 y sorpréndete Mazda Respalde y garantiza Derco El pilucho Ok Las camisetas Ok Las clases de samba Ok Todo Chile se está preparando porque Cuando Chile invita son todos bienvenidos Con Claro vivamos juntos toda la entretención de la Copa América Conectémonos en ClarocopaAmerica.cl Participa por entradas para los partidos de Chile Que la Copa América sea mucho más que fútbol Con Claro Es posible Claro Auspiciador oficial de la Copa América 2015 Ponte cómodo Todo vuelve a partir del tercero Con Claudia Alamo Patricio Fernández y Rafael Gumusio Estamos de vuelta en 2.0 aquí en Chile en Santiago Un programa para Fofizanos Para Fofizanos Y estamos aquí con Fernando Batria abogado experto en constitución Experto constitucionalista Profesor de derecho Y ha sido un protagonista importante del debate sobre Asamblea Constituyente Proceso Constituyente Nueva Constitución Necesitamos No necesitamos ¿Qué te pareció esta cosa del proceso constituyente? He anunciado por Michel Bachelet junto a este paquete de transparencia y la discusión que se abre ahora entre el Ministro del Interior y otros ministros en la mayoría respecto de qué es lo que viene Buenos días Fernando Buenos días Sí Yo creo que la 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 el discurso presidencial en que la Presidenta llamaba o sea decía que iba a iniciar un proceso constituyente yo creo que es importante y uno tiene que atender a las palabras porque no es lo mismo decir vamos a presentar una reforma constitucional que iniciar un proceso constituyente la sola idea de que de un proceso constituyente o sea la sola palabra proceso yo iría separado a las dos la primera es la diferencia entre constituyente y constitucional reforma constitucional y proceso o actividad o mecanismo o lo que sea constituyente porque cuando hablamos de lo constituyente independientemente de qué es lo que discutamos después sobre el mecanismo está claro que es algo que necesita alguna forma de legitimación adicional a las formas normales de decisión legal etc o sea en el fondo te está diciendo la presidenta vamos a buscar un camino que nos lleve a una consulta ciudadana a un proceso en que todos puedan entregar una opinión respecto a esta nueva constitución eso sería cuando la palabra constituyente vamos a iniciar un proceso que lleve a una decisión constituyente que entonces necesita tener un nivel de legitimidad superior a la que viene dada por el hecho de que sea una decisión tomada a través de la procedencia pero no es medio vago Fernando tú has venido en este debate hace rato lo dice el nuevo ministro del interior dice en el programa de gobierno no se habló nunca de una asamblea constituyente lo recuerda Burgos ayer el mismo recuerda que tampoco era partidario pero dice bueno vamos a ir viendo cómo se va ¿no es medio ambiguo hablar de un proceso constituyente proceso constituyente? ¿a ti te dio claridad o te dejó en el mismo lugar? es que el problema es que yo no creo que se pueda hablar o sea discutir sobre el proceso constituyente con sin una cierta apertura a qué es lo que ese proceso va haciendo posible precisamente porque se trata de un proceso lo que uno esperaría que cosas que hoy son vistas como imposibles o irrealistas se vayan haciendo posibles o realistas ¿no? el 2005 cuando se dictó la reforma constitucional de Lagos era completamente irrealista de hecho fue imposible eliminar el sistema binominal diez años después todos estaban de acuerdo en eliminar el sistema binominal yo no escuchaba a los senadores de la UDI diciendo que ellos siempre se habían opuesto al sistema binominal ¿no? ¿qué es lo que pasó entre medio? bueno fue que el funcionamiento del sistema político había llegado a un punto en que el sistema binominal era intolerable entonces lo que en un momento aparece como imposible en otro momento se hace posible y yo creo que estamos nosotros en un momento en que es bien difícil saber qué es lo que va a pasar ¿no? o sea cuáles van a ser las consecuencias por ejemplo en cuanto a institucionales de las revelaciones que está habiendo a propósito de las investigaciones sobre casos como Penta o Sokimich etc y entonces es perfectamente posible pensar que eso va a llevar a una situación en la cual cosas que hoy día nos parecen imposibles ¿cómo qué? bueno como la posibilidad de un plebiscito constitucional hoy día digamos el plebiscito constitucional requiere una reforma constitucional esa reforma pensada hace 5 años habría sido completa y totalmente imposible hoy día solo difícil quizá en dos meses más va a ser vista como una solución a un problema y entonces no solo no difícil sino necesaria y entonces cuando uno piensa en un proceso constituyente uno tiene que pensar en el proceso de desarrollo de una demanda social por nueva constitución y ese proceso se va a ir desarrollando en el tiempo y a medida que se vaya desarrollando se van a ir abriendo posibilidades que hoy día están cerradas pero a mí me llama la atención el miedo y la cerrazón puede ser que sea una mala solución o una buena solución pero ni siquiera se discute sobre la asamblea constituyente y solo me explico la obsesión en contra de la asamblea constituyente porque justamente lo que hablábamos el otro día porque en una asamblea constituyente se sentirían los poderes fácticos que están sobre representados en la política chilena y en la sociedad chilena de que no tendrían no podrían influir de la manera en que influyen es decir que una asamblea constituyente idealmente estarían representadas la población según sus proporciones y por supuesto como hay más más digamos rotos que gente los rotos harían su constitución y nosotros estaríamos jodidos si no no me explico porque me parece porque se hablan de cosas como hacer plebiscitos barriales juntas de vecinos cosas que son diez veces más complicadas diez veces más hippie que es una asamblea constituyente que es algo que está bastante probado en lugares del mundo que se ha hecho bastantes veces que se explica esa especie de versión casi física ante la palabra de la asamblea constituyente una de las cosas que a mí me llama la atención acerca de la discusión sobre la asamblea constituyente es que se discute sobre la asamblea constituyente pero sin dar ninguna razón es una discusión alérgica a las ideas entonces la asamblea el argumento el que se presenta como si fuera un argumento definitivo no está habiendo ahora una discusión en las cartas del mercurio sobre eso es que algunos dicen la asamblea constituyente es una demanda superficial superficial y tramposa porque también les gusta empatar eso porque no nos dicen cómo se elegiría precisamente cuántos delegados habría bueno todas esas cuestiones son de otro orden la pregunta la pregunta central es qué es lo que es necesario y de ahí vamos vamos viendo cuáles son cuáles son las posibilidades que se abren y lo que yo creo que pasa que explica esta aversión a la asamblea constituyente es que nosotros nos hemos acostumbrado a un sistema político que está notoriamente neutralizado es decir que no puede interferir con el mundo como es entonces se dicta una ley sobre financiamiento electoral pero es una ley que si uno la lee se da cuenta que es una ley que no pretende ser eficaz porque no tiene ningún mecanismo para asegurar su propia eficacia entonces es una ley que se dicta para decir dictamos una ley pero sin ninguna pretensión de que lo que realmente pasa en el mundo la manera en que el dinero se canaliza hacia la política cambie y eso eso diría yo esa neutralización es el problema central y entonces claro la demanda de asamblea constituyente que yo diría que es lo mismo que la demanda por nueva constitución es una afirmación de que necesitamos un sistema político que no esté neutralizado y entonces la nueva constitución no puede darse a través de mecanismos que están neutralizados porque si se da a través de mecanismos neutralizados va a pasar lo que ya nos pasó el 2005 que se dicta una gran reforma la presenta como si ahora si pasamos el test de la blancura ahora la constitución nos une ahora la constitución y dos años después estábamos más o menos en la misma situación ya nos ha pasado está más o menos claro que no estamos hablando de eso bueno y yo tomaría también una postura del otro lado de la que decía Rafael a mí me sorprende también cómo ha avanzado en su puesta en escena de su creencia y su postulado la asamblea constituyente o sea ¿te parece que ha avanzado? cualquier cantidad eso es un proceso constituyente cualquier cantidad o sea hoy día cuando se habla de que no se va a hacer asamblea constituyente nadie se está imaginando que va a ser una cosa de 10 parlamentarios en el congreso haciendo la constitución no nadie hoy día cuando se habla que no se va a hacer asamblea constituyente nadie se imagina que no va a haber participación de alguna especie en otros lugares entonces a mí me parece a mí me parece que un poco para no ponerlo todo porque claro porque de lo contrario tú estarías pensando de la asamblea constituyente es sólo lo que tú te imaginaste en un inicio fundamental como asamblea constituyente y yo creo que la idea de asamblea constituyente o lo que más o menos eso encierra ha penetrado mucho la comunidad o sea hoy día cuando se dice no va a haber asamblea constituyente se está y se está hablando de un proceso constituyente bueno ya se permeó completamente en el nombre pensaba por ejemplo perdona digamos pongámoslo en los discursos de la dirigencia política hoy Osvaldo Andrade decía mira interesante un proceso constituyente pero la verdad hoy dice el yo como diputado de Puente Alto de esa zona la gente no está tú les vienes a hablar del proceso constituyente cuando ella lo que le preocupa es que va lleva tres horas en el transantiago pasando lo pésimo que va al hospital y que tiene que esperar hora, hora, hora para operarse con los problemas de la gente estaría volviendo no, lo que dice lo que dice Andrade no es una frivolidad es cierto políticamente cuando tú tienes una sociedad que todavía le falta mucho por compensar en términos de salud educación y que está abierta a esos debates y a esos cambios de reformas estructurales es difícil entrar y poner un tema como la constituyente porque probablemente no es parte de las prioridades ciudadanas a ver yo diría dos cosas pregunta a lo primero yo diría es cosa de hoy día de pensar como las cosas se están discutiendo de modo distinto hoy día de como se discutían hace algunos años hoy día ¿quién diría? si alguien dijera mire vamos a hacer una nueva constitución y para eso vamos a hacer una reforma una comisión bicameral y ese proyecto de comisión bicameral va a ser aprobado conforme a las reglas establecidas en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado y lo que resulte de esa negociación va a ser la nueva constitución o sea dicho así hoy día eso sería ni siquiera sería equivocado sería ridículo entonces hoy día lo que se está diciendo es lo siguiente vamos a digamos esta idea aparece de la siguiente vamos a tener una comisión bicameral y una negociación en el Congreso vamos a tener cabildos y después vamos a tener ratificación plebiscitaria eso yo no he escuchado a nadie que se niegue a la ratificación plebiscitaria posterior cosa que hace 5 años habría sido impensable ¿no? entonces ¿qué significa eso? que hoy día es evidente que la posibilidad de hacer una reforma constitucional a través de la dictación de una ley más de reforma constitucional simplemente no existe y no existe no porque esté prohibida por la constitución simplemente porque sería impresentable entonces hoy día la manera en que se manifestaba el que antes decía esto tiene que ser totalmente institucional en el sentido de que una nueva ley de reforma dice una negociación en el Congreso y una ratificación previsitaria ¿cuánto va a pasar? ¿cuánto tiempo va a pasar? si las cosas continúan como yo creo que van a continuar antes de que eso se transforme eso también se haga impresentable porque esa transaca previa en el Congreso va a ser vista como una regla y más y entonces se diga no tiene que haber un plebiscito al principio un plebiscito por ejemplo para decidir si va a ser una comisión bicameral o no etcétera entonces yo creo que hay un proceso que está ocurriendo bajo nuestras narices y ese proceso va cambiando lo que es políticamente posible pero Fernando cuando Bachelet dice vamos a iniciar un proceso constituyente en septiembre a tu juicio despejó y dice no va a haber asamblea constituyente quiero decir instaló la ambigüedad o quiero leerlo en tu lectura tú vienes siguiendo este tema vienes hablando de este tema Bachelet ¿qué hizo? le dio un guiño a una asamblea constituyente o lo dejó caer a ver yo también quiero decir algo de lo que decía tú decías que decía el diputado Andrés pero respecto de esto yo a pesar de lo que opinan el libro y la Evelyn Matei yo no estoy no soy el demonio no el cerebro gris que está detrás en el segundo piso virtual así que mi opinión sobre lo que significa el discurso de la presidenta es la opinión de alguien que lee el diario nomás yo a mí lo que me llamó la atención de ese discurso fue precisamente que no presentó un gran grama preciso sino una idea que tiene principio de hecho lo presentó como el inicio de un proceso constituyente y eso quiere decir el gobierno se va va a fomentar el desarrollo de esta demanda constituyente a través de plebiscitos no de consultas discusiones cabildos etcétera y y bueno ese proceso irá irá desarrollándose como se tenga que desarrollar y el gobierno va a intentar darle forma contenerlo dirigirlo etcétera que es lo que yo creo que un gobierno debería hacer pero precisamente el hecho de que no haya dicho mire el 5 de septiembre va a ocurrir tal cosa el 20 tal otra y el 3 de noviembre vamos a hacer un plebiscito con el texto que se va a haber aprobado el 7 de octubre yo creo que eso precisamente muestra que entienden esta cuestión como una cuestión que es hasta cierto punto abierta porque depende de cómo se desarrolla hay una cosa más que interesante hay una cosa que interesante que yo creo que abarca una conversión política mucho más amplia y bastante profunda existen quienes prefieren lo vociferante a los cambios y quienes prefieren los cambios a lo vociferante y que quiero decir con esto hay veces en que tu bajo el nombre asamblea constituyente podrías terminar haciendo un algo muy cerrado o sea bajo la por ejemplo que Michelle Bachelet ahora en vez de decir proceso constituyente hubiera dicho esto se hará por asamblea constituyente y la asamblea constituyente terminará siendo por ejemplo un grupo parlamentario no se estoy diciendo cualquier cosa o un no se cuanto hay veces en que hoy día decir no habrá asamblea constituyente y en cambio si eso se si eso tranquiliza si el no poner ese nombre tranquiliza de alguna manera un ambiente participativo puede ser un logro o sea quiero decir estoy pensando si entra si entró ya en esto el criterio de participación de que esto no se va a resolver con un grupo cerrado sencillamente en el parlamento que se yo quiere decir que hay algo se está haciendo amable un territorio participativo yo creo que eso también es posible es que yo por eso yo vengo diciendo desde que publiqué el libro sobre la constitución tramposa o antes por eso yo creo que mucho más importante que tener hoy día una posición respecto de una etiqueta como mecanismo comisión bicameral asamblea mucho más importante que eso es tener claro que es lo importante es decir como vamos a reaccionar cuando haya una en algún momento alguien diga mire esta es mi propuesta entonces uno va a decir bueno eso sirve o no sirve no nos sirverán los nombres por ejemplo alguien dijo yo no tengo presente quien lo dijo pero alguien sugirió que la solución fuera que el próximo congreso elegido no binominalmente fuera un congreso constituyente entonces eso contaría como una asamblea constituyente en el sentido relevante aunque no se llame asamblea constituyente contaría o no contaría y yo diría depende de una cosa si ese congreso constituyente entre comillas decide conforme a los mecanismos del artículo 127 y entonces necesita buscar los tres quintos o dos tercios de los acuerdos bueno va a ser simplemente una reforma constitucional más y va a ser un congreso que tiene las mismas facultades que todos los congresos que puede modificar con la constitución cuando quiera si satisface esas condiciones si uno dice no ese congreso va a ser constituyente porque va a poder decidir sus propias reglas sobre cómo decidir yo diría bueno eso es una asamblea constituyente pero 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 es que yo ahí estoy en total desacuerdo con ustedes ¿con quién? con 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 ¿quiénes? ¿por qué? ¿en qué sentido con nosotros? y creo que ha sido uno de los errores de este gobierno que es justamente decir lo importante son los resultados lo importante es lo que se hace no cómo se hace no yo no estoy diciendo eso espérate la reforma constitucional lo importante es que es ver la propiedad de los colegios eso es lo primero ¿qué es lo primero? esta mentalidad cepalina o mentalidad UNESCO o de informe o de paper ¿no te gustan las mentalidades? bueno es que la UNO no funciona en ninguna parte del mundo ni siquiera los cascados no funcionan imagínate que si son un grupo que hay gente que le pagan para que no funcione imagínate las ideas que ellos tienen no funcionan en ninguna parte pero empezamos a hablar no no porque la president la president viene de la UNO mujer Chile nos quedó la president viene de la UNO mujer y en la UNO mujer hay muchos papers de cómo hacer las cosas que en ninguna parte la aplican y cuando la aplican son un desastre quiero decir lo importante son los resultados lo importante es lo que hacemos y el gobierno en ese sentido puede exhibir una cantidad de cosas que ha hecho y la hizo pero en el proceso todo el proceso ha sido equivocado cuando era mucho más importante el proceso que el resultado en este caso a mí que la constitu el proceso a mí que la constitución la cámara no me importa puedo vivir con esta constitución y pasarlo bien y todo y no me molesta me parece que es muchísimo más importante que haya una asamblea constituyente por lo siguiente porque sería una forma de renovación del pacto político con la ciudadanía y se crearían nuevos personajes en la esfera pública nacida de esta asamblea que son muy necesarios y serían muy sanos para la democracia chilena que surgieran personajes que salían en la prensa que existieran a mí me parece que eso es mucho más relevante de lo que resulte al final o sea el resultado me tiene ese cuidado no va a ser una constitución mucho mejor que esta ni muy distinta creo que el proceso es importante lo mismo pasó con la reforma educacional o sea si hubiesen hecho el proceso al revés hubiesen involucrado a los profesores hubiesen hecho todo el proceso quizás hubiese resultado menos cosas pero habría habido un movimiento y ese movimiento era más importante que aprobamos 6 leyes y las 6 leyes o sea esta cosa de creer que las cosas son un resultado y no un proceso es un error político garrafal pero en ese sentido está de acuerdo con Bachelet que es un proceso pero es que Fernando Archa con nosotros yo estoy de acuerdo contigo yo no sé en qué parte de lo que yo dije tú leíste que yo estaba yo estaba hablando por resultados pero yo diría que hay una diferencia respecto de esta discusión porque normalmente si uno tuviera instituciones políticas digamoslo así saludables uno podría decir mire ese es el procedimiento para tomar decisiones y entonces lo que importa dentro de ese procedimiento es el resultado entonces eso valdría por ejemplo para la ley de educación ahora yo creo que pero no estoy tan de acuerdo con lo que dice Rafael porque no puede dar lo mismo la constitución de los 80 en la que tenemos ahora que la constitución que se supone que queremos o sea tú estás en desacuerdo con Rafael yo estoy acostumbrado a estar en total desacuerdo con Rafael bueno yo estaré de acuerdo con ambos pago tu plata equivocado entonces yo estaré de acuerdo con los dos porque yo creo que en el caso de la cuestión constituyente el proceso es el resultado es decir precisamente en este caso no puede separar contenido o sea resultado proceso es decir ¿por qué por qué sale en algunos días en televisión en un programa que sea la noche de los domingos que no mencionaré tolerancia cero bueno no lo dice yo no pero da lo mismo aparece un diputado de la UDI y dice si es a través de formas institucionales yo puedo garantizar que no va a haber asamblea constituyente es decir si es a través de un determinado proceso yo puedo garantizar la decisión que se va a tomar ¿por qué? porque en ese proceso en esos procedimientos están escondidas las neutralizaciones si uno tuviera una decisión constituyente que no estuviera o sea es decir una decisión que no estuviera sometida a las neutralizaciones que existen en los procedimientos actuales yo creo que no saldría una constitución tan impredecible es cosa de darse una vuelta por el mundo es decir el tipo de garantía de derechos que habría es más o menos hay variaciones pero no es tan el tipo no habrían trampas porque ¿quién pactaría una trampa en un contexto así? en fin entonces yo creo que si uno hace una reforma constitucional como la hizo Lagos o sea el 2005 entonces por someterse al procedimiento existente entonces nada de lo realmente crucial podrá cambiar si uno la hace parece que ya estamos en una nueva constitución arriba del caballo yo creo que yo creo que estamos en la mitad de un proceso que se está desarrollando y que se están abriendo como lo decíamos antes no puertas que antes estaban cerradas y entonces por eso yo creo que es importante no apresurarse a decidir hoy cuál va a ser el mecanismo porque si hoy día uno decide eso lo va a hacer con los criterios de factibilidad actuales cuando la renovación nacional y la democracia cristiana llegaron a un acuerdo para eliminar el sistema binominal ese claramente fue un acuerdo prematuro porque de hecho era un acuerdo que implicaba que la mitad del senado seguía siendo binominal había que esperar uno o dos años para que pudiera llegarse a otra solución que eliminaba el sistema binominal entonces si uno se apresura entonces incorpora criterios de factibilidad anterior pero tengo tiempo para decirlo estamos un poquito pasado yo dije que quería me reservamos el punto es que en algún sentido uno podría decir claro la cuestión constitucional no le interesa a la gente hasta que la gente se da cuenta por ejemplo de cómo es que han pasado años de años que todos los tribunales están acogiendo recursos en contra de las alzas de la disapre y el legislador no ha intervenido ha mirado impávido ¿por qué mira impávido? ¿por qué no interviene? ¿por qué no puede regular bien la relación entre dinero y política? ¿por qué cuando lo hizo hizo la ley que conocemos que es una vergüenza? porque es un proceso legislativo que está neutralizado que no puede decidir y eso afecta a la gente digamos la afecta en que no está regulado el tema de las isapres en que no está regulado el problema del financiamiento de la política y entonces que sabemos qué pasó con la ley de pesca etcétera entonces esa conexión es una conexión importante de hacer hay que hacer una traducción hay que hacer una traducción hay que hacer un esfuerzo de pedagogía en el sentido de está bien uno podrá reclamar contra todos estos crápulas que son lo peor que son todos unos vendidos unos traidores no que eso es como lo que se escucha pero el punto no puede quedarse en una queja moralista de que los políticos son más malos que yo porque por alguna razón son gente especialmente mala no los políticos tienen actuar en un contexto en que no pueden interferir con la realidad como realmente es entonces tienen que dictar ley y es solo para poder decir mire dictamos una ley que regula el financiamiento de las campañas dictamos una ley que especifica cómo se rejutan los planes de la ISAP lo hicimos pero sin ninguna pretensión de que eso controle los poderes fácticos y por eso la experiencia básica del chileno es yo salgo de mi casa y empiezan a abusarme me subo a la micro y me abusan voy a la farmacia y me abusan me compro un pollo y me abusan ya pero perdona eso es porque así ha sido la seguidilla de casos en que si te han abusado si eso es muy verdad ¿por qué? ¿por qué la experiencia del abuso? porque en una sociedad como dicen ahora una sociedad compleja y diversificada y te faltó empoderada y ciudadanos empoderados claro quienes tienen poder van a intentar aprovechar su poder para sufrir si el jumbo puede decir yo pago a 150 días bueno pagará a 150 días porque le conviene ¿quién se encarga de ponerle límites a estos poderes fácticos para que no abusen? bueno uno esperaría la ley pero si la ley está neutralizada entonces no se puede limitar el ejercicio de los poderes fácticos y entonces la experiencia del consumidor es abuso abuso don Fernando Atria muchas gracias por estar acá en Desde Cero y que tengan un buen día nuestras auditoras queridas y nuestros auditores queridos chao gracias desde cero fue presentado por para Enaco construir es mucho más que levantar una casa Corbanca un banco que se mueve contigo All New Mazda 3 solo un Mazda es mejor que un Mazda agencia de viajes Turavión 80 años viajando con usted en Cero son las 9 7 minutos todos